Ahora, ya que estamos alineados con la misma vibración, vamos a hacer un ejercicio sencillito de meditación que consiste en bloquear todos los pensamientos negativos y llevar nuestra mente a un lugar feliz. ¿Un lugar feliz? ¿Un lugar feliz? ¿Qué es un lugar feliz? No es un lugar, pues, Frank, es una manera de decir que pienses en algo bonito. Ya lo sé, no soy tonta. Quiero saber a qué se refiere. ¡Ay, sí, profe! Es peligro tan bonito como usted lo hace. Es muy sencillito, Claudio. Consiste en dejar la mente en blanco. Bien, es decir, vamos a bloquear cualquier pensamiento negativo. Si aparece uno, ¡pum! Lo reventamos como una burbuja de jabón. ¿Bien? Entonces, para llegar al estado de gracia, lo más importante es pensar en un momento feliz de nuestra vida. Por ejemplo, tomando el sol en la playa o caminando entre margaritas en el campo. O comiendo algo delicioso. Por ejemplo, cada uno puede pensar en el lugar que quiera mientras que sea feliz. Comienzo yo. Comienzo yo, ¿le parece? A ver, a ver. En silencio, Claudio, por favor. Ay, perdón, doña Francesca. Pero mi lugar feliz es comiendo algo exquisito. Es que soy tan golosito. Tú sí que eres mi lugar feliz. Esto es vida. Mi lugar feliz. Ese es mi lugar feliz. Ese es mi lugar feliz. Ese es mi lugar feliz. Ay, mi lugar feliz. Un momento. Yo conozco esa sonrisa. ¿Cuál es tu lugar feliz, Fran? ¿Qué te importa? ¿Me estás haciendo daño en tu lugar feliz? Es mi imaginación. Puedo hacer lo que me dé la gana. No, menos hacerme daño. Profe, estás haciendo trampa. ¿Por qué sin mi lugar feliz? A ver, por favor, calma. Volvamos a lo... ¡Aaam! Ay, no se vale. Ya me despertaron. Estaba tan a gusto. Tu lugar feliz no puede ser torturándome. Cada quien encuentra la felicidad a su manera. Y agradece que solo lo hago de pensamiento. Ay, que eso no se vale, profesor. ¿No se supone que debemos ser seres de luz? Bueno, vamos a ver. Francheca puede pensar en lo que quiera. La parte de Diego está dentro de un mundo ficticio de ella. Ya está. Ya ves, ya ves, ya ves. Ah, bueno, yo también puedo entonces. Toma. ¿No? Toma. Toma. Ay, no, no. Yo también entonces voy a pensar en mi lugar a feliz. Toma. 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 Sí, sí, sí. Ay, qué delicia. Ay, qué rico sabe esto. Toma. Ay, ya ven, a ver, un poquito más. No se puede, no se puede. Aquí hace nada con toda la violencia, por favor. No se puede hacer nada. Yami, yami, yami. Toma. Se no puedo más. No paran de discutir. Madre mía de mi vida. Mejor me pego un chapuzón y me relajo y entro en estado zen. Qué frío. Ah, no, 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 un momentito, un momentito. Usted no se va y me deja ese bolondrón. No, 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 yo me voy a... No, 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 es que, aparte, mira, ustedes sois lo peor. No paráis de discutir, siempre estáis con la violencia. Ya, 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 es culpa suya, es culpa suya. Usted ya ve cómo lo soluciona. No. Utiliza Raike, meditación trascendental, yoga, lo que sea. Pero usted no se va y me los deja ahí adentro todos locos. No, yo voy a la pistola. No, 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 vámonos, 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 vámonos adentro, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, a ver, ve. A ver, Olindita, pásame un pancito. Ahí tiene tamalito también calentito. ¿Por qué Olinda tiene ese anillo en la mano? ¿Qué? ¿Arrestaron a mi compañera? Así es, al parecer Lilith se cachueleaba como riñonera. ¿Qué es eso? Si que eres ingenua tú. Riñoneras son delincuentes que extraen órganos a pobres incautos. Dios, qué terrible. Y parecía buena gente. Obvio, todas las riñoneras parecen buena gente. Pero hay que tener cuidado, anoche casi abren aquí a un pobre infeliz. Es que hay que ser bien tarado para caer con una mujer de esas. El parte policial decía que era un completo idiota. Ay, qué miedito. Menos mal arrestaron. Pero, eso mío no es un... Oye, este, ayer este... Cuéntame, cuéntame. Era un regaspar y el coqui se ha puesto... Dice que yo estaba en peligro por una riñonera. Es una broma, claro. Lo que lamento es que yo recasé y no me acuerdo qué pasó con la grandota. Ah, ya, ¿qué es lo que es? No, ya, muy interesante relato, luego lo cuenta. Papito, ¿me puedes explicar por qué Olinda tiene ese anillo en la mano? Ay, ay, ay. Es la formalidad que faltaba, hijita. Nosotros nos hemos comprometido. Ella ha aceptado casarse conmigo. Por favor, abrácense. No, no. Papá, nosotros somos tu familia. Tú tenías que consultarnos eso. Yo soy tu hija. Era importante que supieras qué opino. Yo respeto. Ocurrió en el policlínico. Al estar tan cerca de la muerte, me di cuenta que no podía dejar las cosas como son, como están ahora. Y esta mujercita solo quiere tu plata. Tere. Charito, permítame defenderme yo misma. Yo no soy ninguna mujercita. Soy una mujer, hecha y derecha. Y yo no estoy para nada interesada. Si yo me quiero casar con tu papá, es porque lo quiero y lo respeto. No me interesa ni sus bienes, ni su dinero, ni nada. Solo quiero hacerlo feliz. Más bien, la que parece que está interesada en su herencia eres tú. ¡Directo y sin escalas! ¡Cállate! ¿Qué me has dicho? Lo que oíste. Que parece que tú estás interesada en la herencia. Yo no. Si por mí fuera, me casaría con los bienes separados. Así se dice. Ahora sí, sí, es correcto eso. No, lindita. Tú me vas a acompañar hasta el fin de mis días. Mereces gozar de lo poco que tengo. Que quede claro, papito, que yo no estoy de acuerdo con este matrimonio. ¿Quién más se opone? ¡Vamos, familia! Digan que todos ustedes no están de acuerdo con el matrimonio. Pepe, tú eres un hombre coherente en la vida. Dile a mi papá. Dile, dile, por favor. ¿Ves? No está de acuerdo, papá. No está de acuerdo con tu matrimonio. Ahí está. Hermana, no es lo que iba yo a decir. Yo estoy de acuerdo que don Gil se case con Olinda. ¡Judas! ¡Me traicionas! Tú eras mi hermano, tenías que apoyarme. Hermana, yo estoy contigo en lo que sea, pero esta vez no estoy de acuerdo. Mi mamá murió hace muchos años y don Gil tiene derecho a rehacer su vida. Tere, Pepe tiene razón. Don Gil tiene derecho a ser feliz lo poco que le queda de vida. Además, no le falta mucho. ¡Tú cállate de la boca, Tito! ¡Tú no eres de la familia! ¿Que no sos de la familia? ¡Que no sos de la familia! ¡Dice, compadre! ¡Tengo los mismos derechos a casi uno! Sí, sí, tranquilo, compadre. Más bien, don Gil, apúrese. De repente puede encargar un último heredero. Ya sabe, antes que estire la pata. No puede ser. ¿Puedes dejar de decir tantas insensateces? Joel, Joel, tú eres un chico más duro e inteligente. Vamos, dame tu opinión. Dilo. Eso sí, eso sí. Disculpe, pero yo no me puedo poner a la felicidad del abuelo. O sea, realmente si él se quiere jugar los descuentos a dar con el abuelito linda, hay que dejarlo. O sea, no, que estire la pata feliz. O sea, déjalo tranquilo. No, 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 yo no lo puedo creer. Pero sí lo puedo creer. Porque todos ustedes son unos buenos para nada. Hombres cortados con la misma tijera. Teré. Felizmente tengo a la Charo. Charo, demuéstrame tu sororidad. Teresa, no sé por qué tendríamos que oponernos a la felicidad de don Gil. Charo, ¿tú también me estás traicionando? Miren, escúcheme bien todos ustedes. Si algo le pasa a mi papito, ustedes cargarán con eso en su conciencia. Yo no lo voy a presenciar. Me voy de esa casa. Pero, Teresita, hija... Me voy de esa casa, papá. ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué duda mis sentimientos hacia ti? La bebé es así, pero ya se le pasará. y además no creo que se vaya de la casa. de la casa. ¡Gracias! ¡Suscríbete!